Hola amigos de Último Tiro, hoy estos días vinimos a pescar acá a Santa Teresita y Mara del Tesú. Vamos a ver qué pasa con la pesca, le vamos a hacer el pezarrillo a la variedad. El molle de Santa Teresita para mí, para mi opinión, la verdad que está muy bueno, es un lugar comodísimo para pescar. Lo que tiene que el molle de Santa Teresita es todo piso, está hecho de concreto y es más cómodo porque a veces se te puede trabar la ojota o algo. Contás con las especies de toda la variedad, burriqueta, corvina, bagre, brótola, mucho pejerrey también. Podés alquilar medio mundo o podés llevar el tuyo. La entrada vale solo que 300 pesos, la verdad muy barato, podés pasar todo el día, salir y entrar con el folletito que te dan. Una experiencia de pesca inigualable a otros lugares. Una anchoa, anchoa. Fumeta, ¿no? Anchovita de banco. Sí. ¿Y Román todavía? No, una cerrita nada más. Un anchoa. 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 ¿Vamos a encarnar con eso? Ojalá, creo que lo vamos a comer Este va a cortar, mirá que corta un montón Sí, sí Ahí me lo va a desfilar todo Dame el alicate, así le corta las cosas ¿Vos lo sacaste? Sí, a la mañana A la mañana Qué rico el bares, ¿no? Sí, no sé si lo vamos a hacer a parrillo Y acá a mi pucar Está fileteando el bagre que sacó en el primer tiro a la mañana También contamos con la opción de pesca del Muelle de Mar del Tuyo Un lugar muy cómodo para pescar Tiene para cubrirse el sol, tiene para lavarse las manos Sale variada durante todo el año, menos en invierno corvina Pero después tenemos toda la variada Pejerrey también todo el año Un lugar fenomenal para pescar Un gran pesquero también En Mar del Tuyo y Santa Teresita Es pescar de costa Solo que ahora en el verano no está permitido de nuevamente Porque sería una zona balinaria Las playas son muy lindas, muy hermosas, muy limpitas Son espaciosas, son muy cómodas para pescar Sale mucho pejerrey durante el invierno Pescando con una línea de una olla y tres anzuelos Puedes hacer un gran pescón de pejerrey Saludos para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!